A ellos no les interesa la vida de las personas, la verdad. Este es el pensamiento que la mayoría de los usuarios del servicio público de transporte tiene sobre los conductores de camiones urbanos. Hombres y mujeres, sobre todo de la tercera edad, manifiestan sentir miedo a la hora de abordar alguna de estas unidades pesadas, ya sea por las altas velocidades a la cual circula o por el pésimo servicio que brindan. Los pasajeros se sienten inseguros en estas unidades. Sin embargo, refieren que es una necesidad, aunque reconocen que su vida corre peligro. Cada vez que nos subimos a un camión, los camiones, más que nada los choferes son muy, como le podría decir, van siempre muy apresurados. Van entre ellos, se van casi chocando y a veces pide uno la bajada y no escuchan porque van con su música fuerte y ahora sí que afecta mucho porque hay muchas personas que son ya personas adultas, quieren bajar y van gritando, chofer, chofer, y el chofer ni en cuenta. Aparte de que llevan chalanes también, donde se pasan en la parte de atrás cuando ya ven que está por decir el tránsito. Y es que en los últimos días, la vida de dos personas de la tercera edad terminó en llantas de estas unidades pesadas, por imprudencia de los conductores que en ambos casos se dieron a la fuga. Uno de los casos ocurrido este lunes 5 de mayo en la parada del Vaquero. El otro accidente apenas tres días antes, en la avenida Cuauhtémoc. Los dos sochizos, personas adultas mayores. Lamentablemente la población desiste de hacer llamados o exigencias al gobierno ante el caso nulo que reciben como respuesta. Pues no respetan ellos, ya ves, aunque quiera pasar ellos van como corriendo. ¿Qué le dirían las autoridades sobre esto? Pues de todos más que uno pida, pida, no hacen nada, no hacen nada. Pues sí, ¿para qué vamos a pedir si no hacen nada? Dentro de las quejas que más refieren los usuarios del servicio público, sobre todo las personas con alguna discapacidad, es la falta de compromiso por parte de los choferes. Manifiestan que en algunas ocasiones su falta de cortesía con este sector de la población ocasiona accidentes y desafortunadamente, todo ante la falta de acción por parte de las autoridades. No esperan al cliente que llegue bien. ¿Qué se siente en primer lugar? Porque el de la base, me tocó agarrar uno de la base, me tiró, me tiró porque yo alcancé nomás a agarrarme del tubo y me tiró, porque se jaló. Y se jalaba, se enfrenaba, se jalaba. ¿No dan un pancero de ese? Pues sí lo dan, pero lo dan mal porque no nos paran bien como es. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.